Aprovecho este espacio para invitar a todos los jóvenes de Villa General Belgrano que se sumen, a que vengan a visitarnos aquí en el Centro Juvenil. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 5 a 20 horas. Van a encontrarlo tanto la coordinadora María José como a mí. Bueno, los días martes se está creando un espacio de movimiento en la cual, bueno, llamo a todos los chicos de la comunidad que quieran proponer alguna actividad deportiva, que tengan ganas o alguna iniciativa de hacer que, bueno, yo los voy a recibir y vamos a empezar a elaborar algún proyecto. Los días martes también está trabajando el Colo con el taller audiovisual que le está yendo muy bien ese taller. Están concurriendo muchos chicos y, bueno, la verdad que es un taller de mucha calidad. Así que, bueno, a aquel interesado en cuanto a edición de videos, filmación y todo eso, un gran profesional los va a recibir ahí. Los días miércoles siguen estando las tardes de chicas con María José. Está trayendo nuevas propuestas. Así que, bueno, las chicas que asistían el año paso y las que se quieren sumar, está abierto el Centro Juvenil para que, bueno, para que vengan. Y los días jueves estamos abriendo un espacio de debate, de charlas, de reflexión sobre diferentes tipos de problemáticas. Los que quieran contar, la idea es basarnos desde el interés de algo y desde ahí empezar a buscar información. Queremos trabajar conjuntamente con la biblioteca que se encuentra aquí en el Salón Municipal y, bueno, manejarnos con bibliografía, el uso de Internet, para poder, bueno, sacar a debate diferentes problemáticas. Y los viernes es uno de los días más importantes. Hacemos días de jornada extendida. Son viernes de sorpresa. Siempre se publicita, o sea, avisa que qué actividad se va a hacer. Ya sea, puede ser torneo de ping-pong, hacemos las fiestas de los primeros, segundo años. Bueno, diferentes alternativas para que sea un viernes diferente y con color. ¿Cómo funciona el cuarto piso del salón? Cuarto piso del salón de eventos, sí. Llegan los chicos un poquito agitados, pero bueno. Vale la pena. Vale la pena, realmente que vale la pena. Así que, bueno, están todos invitados y los esperamos.